¡Soy loca! ¡Mamita arriba! ¡Mamita arriba! ¡Mamita arriba! Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron que se arrastra Tom, 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 tom ¿Cómo es cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche? No digo nada, no digo nada y corro a la ventana Pero del pinto piso, el que salta, se mata Me pongo violenta, dentro, adorno, se ganta Estoy de cara, estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada Aut contemplati Ya no me explica tonterías Pop, pop, psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Pop, pop, psiquiatra Quiero le pongan en la cuenta Pop, pop, psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire No lo sientas, no, 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 no Solo loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Mando a buscarme por todas partes Yo no es como, yo no es como, no entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes tristes, prisión de enamorados No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, no estoy desesperada No, no, psiquiatra Ya no me entiga tonterías No, no, psiquiatra Quiero vivir mi propia vida No, no, psiquiatra Si no le pongan en la cuenta No, no, psiquiatra Ya no me miren, ya no me miren a la ciudad No, 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 no estoy loca Yo soy Julieta Y en una llena No vuelvo loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada No, no, psiquiatra Ya no me diga tonterías No, no, psiquiatra Quiero vivir mi propia vida No, no, psiquiatra Si no le pagan en la cuenta No, no, psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire, no lo entiendo No, 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 no estoy loca No, no, psiquiatra Ya no me digas tonterías No, no, psiquiatra Quiero vivir mi propia vida No, no, psiquiatra Si no le pagan en la cuenta No, no, psiquiatra Ya no he mi, ya no me mi, ya no me mi, ya no me mire mal Sienta no, 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 no No, 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 no estoy loca No, no quiero esa inyección No, no quiero esa inyección No, no quiero esa inyección Muchísimas gracias, gracias